Ay Dios mío, Dios mío caramba, la historia de amor de la Cenicienta que encontró su príncipe urbano y llegó y se posicionó Que encontró su tenis Encontró su tenis, se puso un tenis, una zapatilla Sí, una zapatilla de un tenis, un tenis Ha llegado a su fin, señores, y es que el cantante puertorriqueño Anuel AA anunció a través de su transmisión en vivo en Instagram Que terminó con su pareja, la exponente urbana dominicana de Yailin, la más viral, con quien se casó hace ocho meses y espera una niña A la que llamarán Catleya o Cataleya, aunque es Catleya, que dice ahí Yailin es la madre de mi hija, dijo el intérprete de Mike Gregor Mira, yo no estoy con ella, pero es la madre de mi hija Dijeron 70 mil cosas de su primer momento, que pasó, que la pisotearon y demás asquerosidades Anuel pidió que apoyaran a Yailin, y así mismo habló de las virtudes de esta Asegurando que es una mujer joseadora por su familia Además aclaró que aunque no estén juntos, su hija va a vivir como una reina Así puntualizó Anuel, escuchemos parte de lo que Anuel dijo Y es bien fácil, porque todo el mundo, claro que si todo el mundo quiere un hijo de AA, no me jodas Claro que sí, si tiene dinero, ¿quién no va a querer que yo? Entiende lo que te digo, y me han visto como yo trato, como yo soy Y usted, cuando yo me enamoro, yo me enamoro, ¿verdad? Y ya, y se dijeron a Yailin, Yailin es la madre de mi hija, entiende lo que te digo Y mira, no estoy con ella, pero es la madre de mi hija Dijeron 70 mil cosas del primer momento que pasó Que la pisotearon y dieron 100 mil asquerosidades y porquerías de todo Que decían y de todo, tratando de joderla y de darle el nombre Y a mí sin con él me tuvo nada de lo que dijeron Yo no la conocí a ella, ¿entiende? Y la conocí a ella y ya, y mi relación era directo con ella Y hermano, si yo tengo una hija, yo la voy a cuidar y va a ser mi hija Y va a servir como una reina, porque lamentablemente papi es un rey ¿Sabes lo que te digo? Pero, si tú, te crees que tú vas a montar una película bien cabrona Para hacerte famosa, o te crees que para el plan era sacarme millones con cojones Que te, 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 ese era el plan, obviamente Te chocaste contra la pared tú misma porque ese, ese tiro te salió por la cama Ese, ese sapullita al final, estirándole a la colombiana Sí, a la colombiana A la colombiana Hay mucha gente que no entendió el, el mensaje Pero eso es, prefiriendo hacia la polémica de la colombiana Que dice que la bebé que tiene Que quiere sacar los millones Es de, es de él Y todavía, hasta el día de hoy, no se tiene confirmación De que sea de él o no Exactamente, pero, eh, pero a ella le gusta Barry Kistén Sí, porque inmediatamente Ella le publicó, ella le publicó unas historias con una carita de payaso Y puso unas cuantas cositas ahí Incluso Pero nunca menciona nombre Es decir que ella lo deja, ella siempre lo deja al contexto Sí, porque a ella le gusta Barry Kistén A ella le gusta estar en la parándula Sí, 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 sí Mira, justamente, ahí lo pone, ahí lo pone, eh, no sé qué, ella pone Meli Valle Esa es la niña, la que la tiene cargada ahí Eh, bueno, la, 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 la estamos poniendo porque ella la pone públicamente Exactamente ¿Por qué no, por qué no salís a hablar de las porquerías que has hecho Y querés venir a limpiarte conmigo hablando tanta mentira? Diz que no supiste más de mí Que a mí me salió el tiro por la culata Al que no se le va a salir es a vos Cuando yo salga a explicar la porquería que sos vos No te vengas a dar de santo Ni de buen padre, pedazo de Papá El que está quieto se deja quieto Y vos ya me tentaste la boca A ti te gusta el Barry Kistén Yo entiendo que sí Oye, ¿por qué? Te voy a decir Ella no era, no voy a defender a Noel Pero vamos, vamos a contextualizar Ella no era la novia de Noel Ella salió, sí Y sigue muchísima información Ella publicó muchísimas historias Donde ya prácticamente se lo traga indirectamente Porque nunca dice no Mira esta de ahora Lo que sos es un hablador Hablador Solo un animal como vos sale a hablar mentiras Así de la mamá de tu hija Porque no salís a hablar de todas las porquerías Que vos has hecho Porque ahí sí quedas bien pisoteado Ahí tienen al muy real No dice que yo estaba mintiendo Todo el hate que tiraban ¿Dónde están los que decían Que él no era capaz de negar a su sangre? Ahí tienen Para que no se dejen engañar de porquerías Yo te voy a decir algo Yo a Noel Y busco a esa muchacha Le hago un ADN a la muchacha públicamente Si es mía la reconozco Si no es mía va a bacharle Porque mira que pasa con esta colombiana No quiero menospreciar a ninguna mujer Pero a ella le gusta mucho el Barry Kistén Porque quien salió primero En los noticiarios internacionales Diciendo que estaba embarazada de Noel Fue ella Si es verdad que ella estaba embarazada de Noel Y tenía una relación off record Ella debió llamarlo a él De un tiempo Llámalo a él Mano, papi ¿Te acuerdas de la noche aquella que salimos Que hicimos un What you forget what his name? Que le cogía ¿Me entiendes? Y debió hablarlo en privado Pero ella quería el sonido internacional de Gaili Aunque no sabemos si ella lo hizo Habló con él en caso de que sea tiempo No sabemos Pero realmente Ella es muy mediática Ella es muy mediática Le gusta el Barry Kistén Y yo creo que exponer a una bebé Exponer a una bebé Aunque sea cierto Aunque sea mentira Tú sabes Mejor irse por el lado de la ley Yo no sé Ignoro quizás Una ley que te haga Hacerte una prueba de paternidad Obligatoria No sé si hay No, no Si en este caso Ella lo está acusando Diciéndole a él Que él es el padre de la niña Entonces Él pudiera tener los mecanismos De darse cuenta de eso Exactamente Es lo que te digo Yo en su posición Yo voy y le hago la prueba de ADN Y si es mía la reconocción Yo trataría De hacerle un poquito más Por debajo de la mesa Porque al final Ya la niña Ha estado en todos los medios internacionales Y no tiene ni siquiera dos años La niña Mi amor Pero yo te apuesto Dios que me perdone Por lo que vas a decir Pero ella fácilmente Que después que tiene una publicación Ella comienza a buscar El gordo y la flaca Y todo Y todo los noticieros de Falando La ven Déjame donde me tiraron Que también En una parte donde Dele en vivo Él habla de que Hay medios que los chantajearon Diciendo que iban a tirar Entrevistas que no le favorecían Es decir Que podría Asumirse que sería Una entrevista De esta muchacha O quizá otra Quien sabe Quien sabe Pero bueno Ahí se hizo de todo Hay casos y cosas Es en vivo de la muerte de todo Y él estaba en recarga Imagínate tú Él estaba De Luzia Gloria Él estaba Tengo una nota jamaiquina Quina Pero bueno En este caso Señores Anuel Entre este pleito El pobre Anuel Está en la palestra No el pobre O será el pobre de Fabián Elío O la pobre de Yailín No sé Pero señores Nos han dado un daño completo De ellos En este caso Recordemos que Fabián Elí El manager de Anuel Y Anuel Tuvieron problemas Cuando se llevó a Yailín Para Estados Unidos Y esto Almozó un dividirete Entonces se demandó El uno al otro El otro contrademandó Pues en esta contrademanda Fabián Elí Ha mostrado pruebas De los gastos exorbitantes De Anuel Porque Anuel Decía que él les robó Y gastos exorbitantes En peluca Y demás familiares Señores Estamos hablando De que Según este El gordo y la fraca Que fue presentó El reportaje Fabián Elí Carrión Entregó un documento De 102 páginas Que formaban parte De una demanda Por incumplimiento De contratos Contra el cantante Puerto Riqueño Según el documento Ha revelado El programa Ya exuso dicho Anuel Habría gastado Más hasta 400 mil dólares Mensuales En fortuna De su fortuna En pelucas Ropa Maquillaje Para su esposa La intérprete dominicana Yailín La más viral Eso ha dado fuerte En peluca Y en ropa Pero pasa también Que él le cambió Una imagen completa A Yailín Él se obsesionó Que te enamoró De esa muchacha De nuestra Yailín Y la convirtió En una reina En dos días Sí, Yailín Pasó de ser Yailín De ser Yailín La de aquí La de Jara Caquico Hacerla más viral Internacionalmente Hablando En todas partes Salía Era una cosa impresionante 400 mil Es mucho dinero Pero Hay dos apartamentos En Torrebuena Bueno, exactamente Dos apartamentos En Torrebuena También hay que ver Porque dice ropa Joyas y demás Pero recordemos Que las joyas Que usan Son costosas Son bien costosas O sea, una joya Se te puede costar Normalmente Compró tenis exclusivos Conros caros Exactamente Ropa de marca Tenis exclusivos Carteras exclusivas O sea, 400 mil dólares Si te ponemos todo eso Quizás lo que menos gastó A lo mejor Sería en la peluca Sí, que una peluca cara Son mil dólares Exactamente Quizás lo menos caro Fue la peluca Y compraba mucha peluca Porque se pone mucha peluca Pero bueno Entonces no es tan Si tú lo pones así No es tanto Pero bueno Hay casos y cosas En este caso Pasamos a uno Del patio Nuestro querido Toxicrow Toxicrow Haciendo un en vivo Recientemente Toxicrow Era uno de los involucrados O de los inversionistas De GoArby Y era uno de los que apostaba A esta plataforma Que se había dejado de pagar Y lamentablemente El caso Con el caso De esta papina Miral Que ha sido noticia En este caso También Las personas Han indagado A Toxicrow Que era uno de los representantes De GoArby Después de ser Una especie de embajador De la plataforma Él incluso Ofrecía charlas en Dubái Y ahora Toxicrow Se limpia las manos Como Poncio Pilato Escuchemos como Él lo dijo A través de Un en vivo De Instagram Ponerse Es individual De todo el mundo Así mismo Como usted gana Te pierde Aprende a hacer negocio Como yo Yo he perdido Pila de negocio Así mismo Como yo Como yo Como yo ganaba No se dejen su loquera Como el de del diablo Los cuatro que usted ganó Son suyos Pero los que usted perdió También son suyos Oye Que yo metí 400 mil dólares Y no estoy llorando Que llegaron Así que Dejen su loquera Que la salvación individual Cuando usted que habla de Goaldi Usted le pregunta A la directiva de Goaldi Yo soy un versionista Igual que usted Así que Dejen de hablar Mierda Que Si yo lo mando a usted A tirarse del puente Usted no se pina Vaya y tirarse del puente Entonces O La lotería Y la loto Que te dice Que juegue a la loto Se saca un solo Y nosotros Todo esto pierde Entendido Entonces Aprenda Sé inteligente En la vida Entendido Me copió Así que Deje de llorar Deje de llorar De un millón En este caso Ahí él está hablando De cómo De cómo Él entró a la plataforma Hay un en vivo Donde él le dice Que perdió 400 mil dólares En la plataforma De Goab Y se disvinculaba Completamente eso Que así como él perdió Otros pueden perder Que en los negocios En las inversiones Hay ese problema Son casos y cosas Se ha hecho viral El cortecito De De toxicología Y usted está viendo Cuando él al principio Comenzó a decir a la gente Cómo entrar a Goab Y después tú Estamos viendo Que recientemente Hace dos días Él hizo la publicación De cómo Se desvincula De Goarby Pero bueno Hay casos y cosas Y hablando de Goarby De plataformas Otro que está involucrado En un problema Por plataformas De este tipo Es el regidor Y también comunicador Bray Vargas Quien se le está acusando De una estafa De más de 36 millones De dólares Porque él figuraba Para República Dominicana Como uno de los CEO De la plataforma Quantum Que es igual que Goarby Pero daba otros beneficios Esto ha causado Muchos revuelos Bray hizo un video De unos 12 minutos En su cuenta de Instagram Para explicarle A ciertas personas O a las personas Que no lo conocen Tomamos un extracto Del mismo Para que él explicara O para que la gente Escuchara lo que él dice Sin embargo En YouTube Hay videos Donde cuando dicen Quantum Aquí están sus líderes Pan Pasa Pasa Bray Vargas Entonces ahora Todo el mundo Se lava la mano Como Poncio Pilato Escuchemos lo que dijo Bray Se vio frenada Durante todo el mes De diciembre y enero Y no hace ni siquiera Una semana Creo que aproximadamente Tres días El CEO De la plataforma Félix Núñez Se manifestó Y dijo que nadie Absolutamente nadie En la comunidad Iba a perder su dinero Y que él era responsable De eso Lo que automáticamente Me desvincula A lo que Mucha gente se ha hecho esto Yo digo que Realmente a veces Las redes te juzgan Sin derecho a tu defensa Por eso no voy a dar entrevistas Por eso no voy a mencionar el tema Y por eso voy a llevar Únicamente a donde se debe A través del proceso legal Mi posición Ante la plataforma Y no lo voy a hacer En contra de la plataforma Nunca he orquestado Absolutamente Ningún tipo de difamación Contra la plataforma Ni contra el CEO de la empresa Porque dentro de mi posición Creo que es esperar A que se desarrollen Los productos que prometieron Y que según la plataforma A través de estas dos próximas semanas Van a comenzar A anotar los cambios Y que las personas puedan recibir Bueno, él dice que Aproximadamente En estas dos semanas Se van a anotar los cambios En la plataforma Yo por ejemplo Estoy en esa plataforma Yo nunca he invitado Ni he incitado a nadie A unirse a través De un enlace conmigo Porque ni siquiera Lo anuncio en redes sociales Yo si soy de las personas Que pongo como cositas chiquitas Y que déjame probar A ver si esto funciona Para probar Para probar O sea, lo he hecho Y lo he hecho con GoArby Lo he hecho con Quantum No lo voy a negar O sea, porque una vez lo dije Finanzas con humor Con Manolo Zuna Y lo he hecho Yo invierto Y así mismo como tú inviertes Tú tienes el riesgo Entonces tú decides Adoptar el riesgo Si te metes Por ejemplo Como la gente que se metió En su momento Yo asumí mi riesgo Hay cosas que han funcionado Por ejemplo La plataforma de GoArby 3.0 Me ha pagado Pero la 2.0 No me ha pagado Y así por el estilo O sea Esto es un poquito complicado Nunca Al igual que Manolo Zuna Hoy Que entró a GoArby Por a través de Toxiclow Manolo Zuna También dijo hoy Que él nunca metió Una persona en GoArby O sea Mandar el enlace De afiliado Yo tampoco No, claro Hay que dejar Que la gente O sea Lo digo porque Tú te tomas tu riesgo Lo tomas tú Y lo asumes tú Pero bueno Hay casos y cosas Esto esperemos que se aclare O esperemos que lo mejor Del caso sea Que las plataformas Entren en esos cuartos Y ya Y seamos todos felices Para siempre Más nada Tiempo de pausar Cuando retornemos Tenemos que hablar De Vicky G Y de otros artistas Más Venimos en breve Con más